¿Qué es la línea de comunicación política? La línea de comunicación política es un énfasis que se le da tanto a los pregrados de comunicación y ciencias políticas para darle a los estudiantes herramientas de entender el poder político y la relación con los ciudadanos, una relación que pasó de ser de dependencia a interdependencia. ¿Qué es la línea de comunicación política? Consultores políticos, asesores en campañas electorales y en gobiernos, pero también podrán trabajar al lado de ONGs, en educación y todos aquellos que trabajen lo público y la relación con lo privado y ser mediadores en una sociedad que cada día necesita quien solucione y quien intervenga en los conflictos humanos.